Hola, ¿cómo se encuentra mi gran afición azul? Espero que se encuentren muy bien, gracias 042 por este rolón que nos acabas de poner. Nos prende a todos, señores, pero estamos más prendidos, toda esta banda azul, por la bonita victoria que nos regaló ayer nuestro equipo Curse Azul, la verdad, en la Copa de Campeones, en la CONCACAF, un partido que, la verdad, estuvo muy peleado, muy bravo, me gustó el Toronto, cómo se plantó también, cómo estuvo en cancha, este, muy peleado, por lo mismo, desgastante, nuestro equipo Curse Azul, un primer tiempo medio tibión, pero ya después un segundo tiempo bien, protegiendo atrás, este, manejando muy bien la pelota, muy buen manejo de pelota, y bueno, el resultado se dio, ganamos 3-1, y esto, pues, nos mete con un pie muy seguro ya a la ronda siguiente, casi de lo que es la liga de la CONCACAF. Entonces, señores, creo que todos los azules hoy amanecimos con una sonrisa de oreja a oreja, si estás de acuerdo conmigo, ponlo en los comentarios, pero yo en lo particular, y mi 0-42, nos sentimos muy contentos. Fíjense, sobre todo también, bueno, los brothers que no hayan podido ver el partido ayer, 3-1, gol, dos golazos de angulo, pero el primero no tuvo abuela, la verdad, empezando creo al minuto 3, mete el primer gol, después viene el segundo gol en el minuto 34, y Pablito Aguilar, pues, cierra el 3-1 en el minuto 58, con su tercer gol. Me gustó el partido, la verdad, creo que ha callado boca Reynoso, ha sabido tener muy buen planteamiento en sus estrategias, ha sabido llevar a cabo lo que se propone, su objetivo, y lo ha cumplido. Eso, señores, pues, habla bien de un técnico, porque no solo es un técnico tal cual, como con títulos, sino es un líder nato, natural, humilde, sencillo, que nos ha callado la boca a muchos, que no dábamos, este, bueno, yo sí confiaba en él, lo único que yo decía era que como que no era muy, muy el momento de que entrara por todo lo que estaba pasando, ¿no? Realmente yo lo conocí más como futbolista que como técnico, pero la verdad viene haciendo un gran papel como técnico. Bueno, mi banda, fíjense, vamos a leer los comunicados que han estado saliendo en los diferentes diarios, Miami, Orlando, Chicago, México, fíjense, dice, cuartos de finales de Cruz Azul da un golpe sobre la mesa y se postula como candidato al título de la Conca Champion, eso me gustó mucho, fíjense, cuartos de final, Cruz Azul da un golpe sobre la mesa y se postula como candidato al título de la Conca Champion. Fíjense, lo que dicen los analistas no es tanto por el resultado, sino por el juego que trae, que se le vio en cancha, a esto le sumemos y le restemos el penal que no marcó el árbitro, un penal muy claro, no sé por qué se lo tragó el VAR, pero bueno, si no, creo el marcador hubiera sido cuatro a uno, ¿no? Luego dice Cruz Azul se impuso con un claro tres a uno en su visita en el Raymond James, en lo que fue la ida de los cuartos de final desde la Conca Champion. Si en la Liga MX no hay quien le discuta, ahora Cruz Azul ha dado un golpe sobre la mesa en la contienda internacional, la victoria de tres a uno sobre Toronto FC en la ida en los cuartos de final de la Conca Champion, son un mensaje claro para el resto de participantes que la máquina ve en serio por este título, o sea, vamos por dos títulos, brother. Estos comunicados me gustan porque estos son los periodistas profesionales, son los periodistas que no buscan la nota amarilla y hablan lo que es, porque tampoco están hablando mentiras ni porque están hablando cosas bonitas de mi equipo, y se los aplaudo, sino porque son cosas que realmente se ven en la cancha. Luego dice, fíjense, otro comunicado, Juan Reynoso dio el primer indicio de la seriedad con la que afronta este torneo al salir de inicio con gran parte de los titulares habituales en el torneo local. Brian Angulo, quien entró por Jonathan Rodríguez en el once, correspondiendo la confianza del entrenador, y se despachó con dos goles, señores. Otro comunicado dice, apenas los equipos se acomodaban en el campo cuando el ecuatoriano mandó un trallazo imparable que se incrustó en el ángulo, corría el minuto tres de aquello y Cruz Azul era mucho más que los canadienses. No obstante, en el minuto diecinueve de la primera parte, Osorio pescaba en el área un mal despeje de Aldrete y igualaba las acciones. Bueno, afortunadamente pues ganamos, ¿no? Si no, nos estaríamos comiendo Aldrete ahorita. Pero bueno, luego dice, dos minutos después, el VAR sería protagonista al no marcar un penal claro en favor de los cementeros, después de una mano en el área. Sin embargo, el juego haría justicia por intermedio de la figura de Angulo de Nuevo, quien anotaba su doblete tras rematar en la línea de gol tras un cabezazo anterior de Pablo Aguilar. Fíjate, es cierto, Angulo tiene un cuerpo pesado, pero lo que me gusta de Angulo que siempre está como debe de estar un delantero, un centro delantero, está en el momento y en el lugar indicado para poder rematar. Ese segundo gol, la verdad, es una posición que siempre un delantero debe de buscar y ahí estaba cuando después del cabezazo de de Pablito Aguilar, viene él y la termina de meter, ¿no? Hay que aplaudírselo. Un trámite, en la reanudación se vio a Cruz Azul mucho más pausado que el de la primera parte, pero ello no impidiría que los cementeros se hicieran de nuevo presentes en el tablero. Pablo Aguilar marcó en el minuto cincuenta y siete después del cobro de una falta y dejaba su huella en el marcador por segundo encuentro consecutivo tras haber convertido el paso, el pasado fin de semana. Fíjense, algo que me gustó es que a balón parado, Toronto o no nos conocía o no nos estudió, porque dos de los goles, pues ahí fueron, ¿no? A balón parado. Bueno, dice consecutivo tras haber partido sobre San Luis. Bueno, lo dice, el partido siguió con la misma tónica de un conjunto celeste dominante y que se sabía superior. Los canadienses lo intentaron, pero sus acometidas eran repelidas por una buena contención de defensa. Los cambios terminaron por romper el duelo que terminó con una victoria holgada de Cruz Azul y que pone pie y medio en la próxima ronda. Bueno, pues, también me gustó la entrevista de Reynoso, dijo que tranquilos, que la verdad el marcador no dice nada, todavía faltan noventa minutos. Entonces, eso me habla de que Osorio no está confiado, no va con esa tranquilidad, con esa confiabilidad para el siguiente partido de vuelta. Y eso, pues, yo creo que Osorio va a poner su cuadro como que el partido fuera cero a cero. Eso habla muy bien de Osorio, eso habla muy bien del once que tenemos, eso habla muy bien de nuestro equipo Cruz Azul, del estad, de los médicos, de todos. Y eso, señores, hay que aplaudírselos. Buen trabajo de todos los jóvenes, de todos los muchachos. Bueno, mi banda, pues, voy a esperar tu comentario, tu felicitación para nuestro equipo Cruz Azul referente a este encuentro que tuvo el día de ayer, un encuentro, la verdad, que nos dejó a todos muy contentos, valió la pena desvelarse. Ya no se diga los envivos que hicimos ayer, el cotorreo se puso a todo lo que da. Invito a más raza, a más bros de corazón azul que se sumen a nuestros envivos, la verdad. Ayer estuvimos un buen de números y el cotorreo estuvo a todo lo que da. Qué bueno, los azules nos caracterizamos por eso, buen, buen semblante, buena vibra, buen cotorreo, buen estado de ánimo y más si nuestro equipo Cruz Azul gana y juega como el día de ayer. Sale mis brothers, voy a esperar sus comentarios, pero sobre todo si me gustaría, banda, que en este video pusieran un comentario de felicitación, de reconocimiento a nuestro once, a los que estuvieron como suplentes, al director técnico, a todo el staff de Cruz Azul que colaboran y hacen que nuestro equipo se esté manteniendo jugando como está. Y ojalá Dios quiera, no se mantenga, sino crezca un poco más, porque ahí viene la liguilla, señores, y viene ya también ahorita son cuartos, luego viene semifinal y final de la conca champion también. Ok, mi banda, voy a mandar saludos, señores, para bros de corazón azul que estuvieron apoyando ayer a nuestro equipo Cruz Azul, tenían puesta la camiseta, el suéter y la chamarra, hasta la gorra y todo. Y voy a mandar saludos, señores, para Alex Martínez, para Arman Casillas, para Javier Sánchez, para Sergio Julián Barrera, para Rafael Sosa, para Rogelio Santiago, para Francisco Campos, para Jesús Mejía, Guadalupe Villalba y para Raúl Cárdenas, todos ellos brothers de corazón azul que estuvieron apoyando ayer a nuestro equipo Cruz Azul. Bueno brother, pues sigue el siguiente partido de la Liga MX, al ratito les vamos a pasar la información para que estén enterados y al pendiente, es este fin de semana, me imagino que el día de hoy va a descansar nuestro equipo Cruz Azul, me imagino que han de estar de regreso a México, aquí a la Noria, tal vez hoy no no se vea actividad por parte de los jugadores, tal vez hasta mañana, mañana jueves, tienen jueves, viernes, para que el fin de semana o sea el día sábado estén más que al cien para poder enfrentar ya el último compromiso de jornadas que tenemos de guardianes dos mil veintiuno. Bueno banda, voy a esperar, ¿qué te pareció esta semana de nuestro equipo Cruz Azul? Tanto el fin de semana contra San Luis, como este fin de semana que, perdón, este mediado de semana que tuvimos en la Conca Champion, en la Liga de Campeones. Bueno, pues, si no hay más que hablar, señores, simplemente les vuelvo a recordar que espero sus comentarios. Sale mi banda, tres a uno, ganamos ayer, arriba el Cruz Azul en la Conca Champion, vamos si Dios quiere por dos títulos, ojalá si sea, y si estás de acuerdo conmigo, ponlo en los comentarios. Mi cero cuarenta y dos, si tienes lista la rola, échatela. Y como siempre, brothers, no me despido diciéndoles adiós, sino hasta la próxima. Vámonos, mi cero cuarenta y dos. Espérame tantito, mi cero cuarenta y dos. Ahora sí, échatela, vámonos.